¿Por qué no salen células muertas? Nuestra piel se regenera cada 30 días y las células muertas salen de la superficie de la piel y las nuevas células suben. Pero a veces nos pasa que las células muertas no se remueven bien de la superficie de la piel y es por eso que la piel no se ve iluminosa y se tapan los poros aún más. Y es por eso que se necesita exfoliar la piel. En el video pasado les explicamos un poquito de la exfoliación física y química. Pero hoy en este video les vamos a explicar sobre la exfoliación química. Dentro de la exfoliación química tenemos diferentes ingredientes y vamos a explicarles uno por uno. Vamos primero con AHA. El AHA es una abreviatura de alfa-hidroxy-acid que se extrae de azúcares de plantas y también se conoce como ácido frutal. El AHA es soluble en agua y también elimina la capa exterior de la piel. Aparte de eso, este ingrediente hidrata la piel y regenera el colágeno. De hecho, hay diferentes tipos de AHA, pero los más fáciles de encontrar son el ácido glico, el ácido cítrico, el ácido manzanoico, el ácido tractárico y el ácido láctico. Después de usar estos ingredientes, tu piel puede ser más sensible a los rayos ultravioletas, así que es importante usar un protector solar antes de salir. El siguiente es el PHA. El PHA es el ácido polidroxibutírico. Es muy similar a la AHA, pero la molécula es mucho más grande de tamaño, así que se hunde más lentamente a la piel e irrita menos. Además de eso, mantiene la humedad y elimina suavemente las células muertas. Ahora pasamos al tercero, que es el BHA. La BHA representa el ácido beta-hidroxy, que tiene algunas formas de ácido salicídico y ácido cítrico. A diferencia de la AHA, que elimina la capa exterior de la piel, la BHA es un poquito más inteligente, ya que penetra profundamente dentro de los poros para limpiar los poros de cualquier inflamación, pigmentación y cicatrización. Y a diferencia del ácido glico, el ácido salicílico ayuda a proteger tu piel de los rayos ultravioletas. Y el último, finalmente, tenemos el LHA. El LHA es un acrónimo del ácido lisicílico, que se extrae del ácido salicílico y es muy similar. Pero puede absorberse mucho mejor que el BHA y es menos irritante para la piel. Debido a que el LHA es más soluble al agua, la reacción química se avanza más lentamente. Ahora que te sabes los tipos y la diferencia de cada uno, vamos a ver cuál va mejor con tu tipo de piel. Si tú tienes la piel seca, te recomiendo usar productos como este, que tiene el AHA. El AHA humecta mucho más que los otros tipos. Además, es adecuado a la gente con la piel seca, que requieren eliminar la capa externa de la piel para secretar más sebo. Si es que tú tienes la piel seca y sensible como la mía, te recomiendo usar un producto de AHA, pero con un porcentaje mínimo, como de un 5%, o un producto como este de PHA. El PHA es mucho más suave y menos estimulante que el AHA. Y por eso les recomiendo a las personas que tengan la piel sensible estos productos. Para las personas que tengan la piel seca y sensible, les recomiendo a solo exfoliar la piel una vez a la semana. Si tú tienes la piel muy grasosa o con mucha acné, es probable que tengas muchas inflamaciones. Y es por eso que no te recomiendo exfoliar físicamente. La verdad, lo más importante es evitar cualquier cosa que cause más inflamación. Por eso, a ustedes que tienen la piel grasosa, les recomiendo usar exfoliantes químicos y en especial la BHA. La BHA infiltra muchísimo más profundamente que la AHA. Perfora todos los poros bloqueados y reduce la generación de aceite y sebo. Limpiar tus poros con un producto de BHA ayuda a reducir tus poros dilatados y también ayuda con los cicatrices del acné. También el ingrediente del ácido salicílico es uno de los ingredientes más famosos para reducir los puntos negros y eliminar acné. Ahora, si es que tienes mucha acné, pero también tienes la piel aún más sensible, les recomiendo usar un producto de LHA. Básicamente, el LHA es casi lo mismo que un BHA, pero tienen moléculas un poquito más grandes, por lo cual hace la exfoliación muchísimo más suave. Y para el último, para obtener todos los beneficios de todos estos tipos, también hay muchos productos que salen con combinaciones. Uno de esos productos es este producto muy famoso de Sun by Me, que es el AHA PHA PHA 30 Days Miracle Toner. Probablemente ustedes lo han visto porque es muy, muy popular. Todo esto se combina muy bien en un producto así para no interferir con la eficacia del exfoliante. Pero es muy importante probar esto en los brazos y en el cuello antes de probarlo en la cara. También para las personas que tienen mucha acné, les recomiendo a solo exfoliarse la piel una vez a la semana. Y si es que tú tienes piel combinación, puedes usar BHA o AHA. Y ahora, ¿cómo cuidar la piel después de exfoliarte con estos productos? Más importante es exfoliar la piel y tomar un descanso. No quieres estar mezclando diferentes ingredientes exfoliantes a tu piel porque se va a irritar aún más. Para poder cuidar la piel después de exfoliarla, usa productos que tengan ingredientes como zika o aloe que ayudan a calmar la piel. Una última cosa antes de seguir por si acaso. Estos exfoliantes químicos no son recomendadas para personas que están embarazadas. Así que solo usen exfoliantes físicos. Ahora, también hay ingredientes que no deberías de mezclar con estos exfoliantes químicos. El número uno es retinol o retinoide. La combinación del retinol y AHA puede causar efectos secundarios irritantes ya que elimina la capa cutánea de la piel. Y la combinación del retinol y BHA puede desactivar las moléculas del retinol que causa que no beneficies nada del retinol ni retinoides. Ingrediente número dos que no deberías de usar con estos productos es vitamina C. La vitamina C también es muy acídico e inestable. Si combinas la vitamina C con cualquiera de estos ingredientes, el equilibrio del pH puede colapsar y no va a ser útil para la piel. Aparte de eso, porque es tan acídico, puede estimular la piel aún más. Y número tres, cualquier producto de exfoliación física a combinación con estos productos de exfoliación químicas no es bueno porque puede irritar muchísimo, muchísimo más la piel. Así que solo decidanse en uno. La verdad, yo entiendo que toda esta información puede ser demasiado difícil para entender a la primera vez. Pero es muy útil para poder cuidar la piel aún más si lo entiendes mejor. Así que espero que este video les hayan ayudado a entender un poquito más sobre la exfoliación química y los vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós.